¡Hola familia de internet! ¿Qué tal estáis? ¡A la Cazún! Hoy vengo a enseñaros a la Cazún Brujas y Tradiciones, un juego de mesa de 2 a 5 jugadores con partidas de 20 a 40 minutos de duración y publicado en España por Zombie Paella. Se trata de un juego de cartas en el que luchar contra la invasión cultural norteamericana. ¡Vamos a preparar la mesa! Halloween, Fast Food, Black Friday, la invasión cultural norteamericana ya está aquí. En la Cazún te metes en la piel de una bruja que reúne personajes de diferentes culturas para enfrentarse a las tradiciones invasoras de Estados Unidos. Además, si controlas alguna de las 5 grandes brujas del juego, Vicentica, Monserrat, Marucha, Catalin o Rocío tendrás ventaja. Para preparar la partida, cada jugador recibe un pergamino mágico. De las cartas finales, en partidas a 3 o 4 jugadores, retira la carta de San Valentín. Baraja el resto y ponlas boca abajo formando una fila. De las cartas iniciales, coge las 4 de mano y forma un montón boca arriba, que será el mazo de mercado. Deja el resto de cartas iniciales, que son personajes, boca arriba en el centro de la mesa. Baraja el resto de cartas formando boca abajo la baraja del bosque. Cada jugador roba 3 cartas. Si alguno obtiene cartas que no sean de mano, las devuelve al mazo y roba de nuevo hasta que tenga 3 de mano. Baraja de nuevo el mazo. El que más cartas ha cambiado será el jugador inicial. Este elige un personaje de los disponibles y lo pone frente a él. En el sentido de las agujas del reloj, repetid el proceso. Los personajes no elegidos van al cementerio del bosque. ¡Empezamos! Acumula 8 o más puntos de la misma cultura, valenciana, catalana, gallega, vasca o andaluza, para conjurar el poderoso hechizo a la cazún, con ayuda de pociones, hechizos y sus propias tradiciones. Solo así derrotarás a uno de los enemigos finales de las tradiciones norteamericanas y ganarás la partida. Empezando por el jugador inicial y en el sentido de las agujas del reloj, cada jugador realiza su turno siguiendo estas fases en orden. ¡Vamos a verlas! Fase 1. Explora el bosque. Antes de realizar esta fase, roba tantas cartas del mazo de mercado como personajes con carácter ahorrador tengas. Ahora procedamos con la fase 1. Esta fase es obligatoria. Roba de una en una tantas cartas de la baraja del bosque como personajes tengas en ese momento en tu equipo. Pero si aparece una trampa o un personaje, tendrás que resolverlo y no podrás robar más. Cuando salga una trampa, resuélvela inmediatamente y retírala de la partida. El descuento del Black Friday hace que regales la mitad de tus cartas de mano redondeando hacia abajo al resto de jugadores repartiéndolas como desees. El truco o trato de Halloween te permite elegir entre regalar la mitad de tus cartas, como acabamos de explicar, o enviar uno de tus personajes al cementerio, lo cual no puedes hacer si solo te queda un personaje, ya que nunca puedes quedarte sin personajes. El regalo de Santa Claus hace que tires el dado. Si sacas menos de 3, envías un personaje tuyo al cementerio, que siempre que vayan allí pasan al nivel A. Pero si sacas 3 o más, pasa el dado al jugador que quieras, que hará lo mismo. Repetid este proceso hasta que alguien envíe un personaje al cementerio. Por su parte, cuando salga un personaje deberás enfrentarte a él. Elige a uno de tus personajes. ¿Tu personaje tiene más puntos de combate que él? Tu personaje sube de nivel y tiras el dado. Si el dado supera los puntos de resistencia a la hipnosis del personaje del bosque, pasa a formar parte de tu equipo. Si no lo supera, va al cementerio. Si por el contrario tu personaje no tenía más puntos de combate que él, vuelve al mazo de bosque, el cual barajas, y tu personaje va al cementerio con el nivel A. Fase 2. Haz una acción. Esta fase es opcional y en ella puedes hacer una sola de estas cuatro acciones. Vamos a explicarlas. Ir al mercado. Descarta una carta de mano y roba de la parte superior del mercado tantas cartas como indique la etiqueta de la carta que has descartado. Después ponla encima del mazo de mercado. Siempre podéis consultar el mazo de mercado pero sin cambiar su orden. Dar objetos a tus personajes. Usa una sola carta de comida o de escoba. Descarta una comida al mazo de mercado y decide cuál de las dos comidas quieres utilizar, la cual afectará a todos los personajes de esa cultura que tengas. Y como resultado, todos ellos crecerán al nivel C, sean del nivel que sean. Como excepción, los personajes multicolores no suben de nivel con ninguna comida. Si en cambio en esta acción usas una escoba, ponla debajo de uno de tus personajes. Ya no te abandonará durante toda la partida, ni con combates, magias o un alacazón fallido. Combatir e hipnotizar. Enfrenta a uno de tus personajes con uno de otro jugador que tenga varios, ya que no puedes quitarle su último personaje. Tu personaje tiene más puntos de combate que él. Tu personaje sube de nivel y tiras el dado. Si el dado supera los puntos de resistencia y la hipnosis de él, pasa a formar parte de tu equipo, manteniendo su nivel. Si no lo supera, el jugador mantiene su personaje. Si por el contrario tu personaje no tenía más puntos de combate que él, ese personaje sube de nivel y ese jugador tira el dado. Si supera la resistencia de tu personaje, éste pasa a formar parte de su equipo, manteniendo el nivel. Si no lo supera, lo mantienes. Expliquemos que durante un combate del bosque o contra otro jugador podéis usar pociones. En los combates del bosque, el jugador decide si juega pociones de combate o no al inicio. Y tras tirar el dado, escoge si usa pociones de dado para hipnotizarlo. En los combates entre jugadores, atacante y defensor deciden si juegan pociones o no y en qué orden, para determinar sus puntos de combate. Cuando no quieran jugar más pociones, se resuelve el combate y el que tenga que hipnotizar, tira el dado y puede usar cartas de poción de dado para mejorar su resultado, ya que las pociones de dado solo se usan para sumar al dado, no para defenderte. Mencionar también las pociones de robo, que cuando las uses, coge automáticamente la última poción de combate o dado usada por el rival en el combate y ponla en tu mano, anulando su efecto y pudiendo usarla en este u otro combate. Por cierto, hay personajes con carácter sociable, los cuales pueden sumar sus puntos de combate a los de cualquier personaje que controles, ya sea atacando o defendiéndose. Este personaje no sube de nivel, solo el principal, y solo puedes sumar un personaje sociable. Hay personajes cuyos puntos de combate es un dado. Cuando lo uses, tira el dado para determinar los puntos en un combate concreto. Hacer magia. Haz un hechizo de los disponibles gastando tanta energía mágica como requiera. Gasta energía descartando sombreros mágicos al mazo de mercado, pero también contando un punto de energía que aporta a cada personaje que tengas con carácter muy mágico. Hay hechizos como el entrenamiento, con el que subir de nivel uno de tus personajes. Videncia, que te permite mirar en secreto una de las cartas de final. O Revivir, para recuperar un personaje del cementerio, entre otros más hechizos. Fase 3. Conjura un alakazum. Esta fase es opcional y solo puedes realizarla teniendo mínimo 8 puntos de la misma cultura. En este momento puedes revelar objetos de cultura correspondientes y amuletos de tu mano para indicar que tienes puntos adicionales, sabiendo que estas cartas no se descartan, solo se enseñan. Ahora destapa una carta de enemigo final a tu elección. Si tienes más puntos de cultura del mismo color que el enemigo final, has ganado la partida. Si el enemigo tiene igual o más que tú, envía un personaje de los que han participado en el enfrentamiento al cementerio. Y este enemigo ya no podrá ser usado por nadie. Ahora seguid jugando para intentar ganar. Por cierto, existen los muñecos de Vudú, para anular un alakazum de otro jugador antes de que destape a un enemigo final. O para anular una acción de otro jugador de la fase 2. Y al usarse, se retiran de la partida. Alakazum Brujas y Tradiciones cuenta con una expansión llamada Alakazum 2, que amplía este universo con un modo de juego nuevo, una cultura adicional, personajes nuevos y una bruja madrileña que va por libre. Espero que os haya gustado Alakazum. Se trata de un juego con mecánicas de creación de mazo y set collection con el arte que ya nos enamoró en la fallera calavera y que nos trae partidas llenas de interacción a través de estas culturas tan bien implementadas. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos. Podéis dejarme comentarios con vuestras dudas y apreciaciones y, por favor, dadle al botón de suscribirse al canal de YouTube y podéis seguirme en Instagram y Twitter para que os siga contando a qué voy jugando. Y ahora, ¡a recoger!